Mamita, a mí se me respeta. Mira la verdad que tú no has hecho ni desayuno, no has hecho nada. ¿Qué te pasa? Así lo voy a decir cuando la vea. ¡Gladira! ¿Qué pasa? No grites, me duele la cabeza. Fíjate lo que te voy a decir, mamita. Tú no tienes nada que decir, cara dura. Dijiste a la diez y llegaste a la una, la otra vez. Y me quedé esperándote, yo también. Tengo derecho a pasarla bien. Tú no tienes nada que decir, cara dura. Dije que a las diez y llegué a las tres. Bueno, sí, a las siete y qué me dio la gana. Vete a cocinar, vete a fregar. Hay cosas que hacer, yo quiero dormir. ¡Ya, chico! No, mamacito, pero ¿por qué te pones así? Si yo confío mucho en ti, ¿te divertiste ayer? Oye, quiero que sepas que cuando tú quieras puedes salir con tus amigas. Yo estoy completamente de acuerdo con eso, yo confío en ti. ¿Oíste? Qué bueno que te divertiste. ¿Quieres que te haga masaje? La manicure. Te peino. Pido pizza. Pido pizza. Pido pizza. Pido pizza.